Hola a todos y bienvenidos un día más a Momentum 3.0, el lugar donde tomamos nuestras propias decisiones financieras ahora. Hoy voy a hablar sobre Ripple Swell, un evento que organiza Ripple y que en noviembre suele traernos noticias muy interesantes que a veces impactan sobre el precio, a veces tardan un poquito más, pero debemos prestar atención ya que es un mes muy interesante para XRP en general ya que tenemos novedades, tenemos nuevos productos y tenemos anuncios que hace la compañía. También debo recordaros que nada de lo que comente constituye asesoramiento financiero ni consejo de inversión, por lo tanto debéis hacer vuestra propia investigación. Este vídeo es con fines formativos e informativos solamente. Vamos a empezar hablando de Ripple, vamos a empezar hablando de la compañía que recibió un porcentaje elevado de XRP. En vez de quedárselo todo, los fundadores distribuyeron una parte bastante significativa a la compañía. Por lo tanto, vemos esa cesión en vez de crear Ripple la moneda XRP. La moneda la crearon los fundadores, entre ellos David Schwartz y Arthur Brito y después cedieron una parte a Ripple y se quedaron ellos otro porcentaje. Porcentaje que por cierto han ido vendiendo escalonadamente y procurando no impactar sobre el mercado. Para este tema os animo a leer porque es muy contraintuitivo y en otros canales, en otros medios de comunicación, se ha criminalizado mucho que Ripple venda XRP. Se ha criminalizado tanto que efectivamente podemos tener una idea muy distorsionada de la realidad. ¿Qué es Ripple Swell? Es un evento, en este caso virtual, ha estado siendo en otros años presencial, pero ya sabéis que con los impedimentos que tenemos últimamente con tema sanitario, tiene que ser virtual y bueno, en este caso va a estar hablando Brad Carlin House. Suelen hacer algún anuncio, alguna comunicación relevante. El año pasado hicieron una muy interesante que pasó desapercibida para la mayoría y es que efectivamente se podía empezar a tomar prestado dinero desde Ripple, lo cual convertía en efecto a Ripple en un banco, ya que puedes prestar y tomar prestado y ahora van a profundizar muy probablemente en esa idea como vamos a comentar hoy. Es cierto que no necesariamente lo tienen que anunciar en Ripple Swell, pero sí que va en la línea de lo que suelen hacer en este tipo de eventos y así lo ha demostrado un investigador de la comunidad de XRP que sigue muy de cerca lo que hace Ripple y lo que vamos a intentar descifrar o vamos a intentar anticiparnos. Por lo tanto, tenemos varios eventos a lo largo del día y uno de ellos es la conferencia que va a dar Brad Carlin House en la que probablemente hagan anuncios significativos. También han traído personas importantes de universidades y de centros de pensamiento o empresas que están construyendo esta red de liquidez y esta red de utilidad que tanto necesita el mundo financiero. Sí, Ripple se centra sobre todo en bancos y en instituciones financieras. Por lo tanto, hay un intermediario que facilita las transacciones y no es tan peer-to-peer, no es tan persona a persona como otros casos o como en otras empresas. Tenemos el caso de Binance, tenemos el caso de Coinbase que es cierto, se centra más en el minorista, en personas como tú, como yo. Sin embargo, en este caso vemos que es una empresa que se centra en el público mayorista y que como tal tienen un target muy específico. Aún así, si vamos descifrando lo que van anunciando y lo que se va a anunciar en un futuro, vemos que efectivamente podemos anticiparnos y podemos ir entendiendo lo que han dicho que van a hacer. Es cierto que no sabemos si va a ser Ripple directamente, si va a ser en alguna colaboración o con alguna sinergia, pero necesitamos entender antes de que sucedan los eventos. Tenemos que anticiparnos al mercado para saber si vamos en la buena dirección o simplemente seguimos en el limbo o qué está haciendo la compañía, qué dirección va tomando la compañía que en este caso está generando mucha utilidad. No es la única, tenemos también a Bitrue, tenemos también a Flare, tenemos Flare Finance, tenemos muchas empresas que están construyendo utilidad para XRP. Incluso la propia Coinbase, aunque todavía no haya relistado XRP, sí que están haciendo comunicados, un poco defendiendo a Ripple y defendiendo qué puede ser más interesante para el mundo cripto. Tenéis vídeos al respecto, tenéis directos al respecto en el que lo voy comentando. Por cierto, el que veis aquí, Leonidas, es uno de los más importantes, una de las personas que más investiga el entorno de Ripple y el entorno de XRP. Sí, a veces digo Ripple y a veces digo Ripple, pero bueno, al final según me va saliendo y ya sabéis que algunos habláis inglés, otros no habláis inglés, entonces intento abarcar ese público tan diverso que tenemos. Muy importante, quitaron una página de la web de Ripple después de anunciar, Leonidas, su investigación. De hecho, aquí tenemos el vídeo, podéis echar un vistazo debajo en la descripción y pocos minutos después de publicar el vídeo y de publicar este artículo, quitaron el post. No me extraña, simplemente deciros que puede que gana justo desde último minuto, de última hora y aquí en el vídeo de Leonidas, ya digo, debajo en la descripción podéis ir a apoyar. Tenéis el botón de like, como veis a tope, 422 likes y 0 dislikes, así que enhorabuena desde aquí a Leonidas porque las métricas son espectaculares y simplemente deciros que aquí tenéis este avance, ¿vale? Liquidity Hub, que básicamente es un servicio para prestar y tomar prestado XRP, Bitcoin, BNB y Ethereum por parte de instituciones que efectivamente pueden ir a esa piscina y prestar sus activos a cambio de una rentabilidad de un interés. Por lo tanto, vamos a ir viendo las ventajas de crear mercado y no solo para XRP y para Ripple sino también para el mundo cripto en general. Su idea es crear un mercado más eficiente, más amplio y con mayor profundidad. Esto es, que haya más órdenes con mayor volumen y todo esto repercuta en último término en un mercado que reduzca la volatilidad y que también sea más eficiente y por supuesto, veamos precios más elevados a lo largo del tiempo. Es cierto que a corto plazo no hay tal impacto o no es un impacto tan directamente significativo, sino que vamos a ver bandazos, vamos a ver subidas, bajadas, vamos a ver patrones de acumulación una y otra vez y es lo que estamos viendo en el precio. Os recuerdo un poquito noviembre del año pasado como vimos esta subida poco a poco progresiva. Incluso el mes empezó con una caída. Vimos un mínimo en los 0.227 y a partir de aquí poquito a poco fue subiendo hasta el máximo del 0.78. 0.78. A partir de aquí vimos la caída y por supuesto la caída derivada del juicio de la SEC y del delistamiento en varios exchanges en Estados Unidos principalmente. Por lo tanto, ¿podemos ver lo mismo este año? Sí y no. Sí, porque llevamos una acumulación muy grande que nos podría llevar realmente a un bull run o a una subida significativa y muchos estamos diciendo hay un hombro cabeza a hombro dentro de otro cabeza a hombro y podemos incluso esperar que haya retrocesos que llegue a zonas más rápidas o zonas donde haya menos gente en pérdidas, pero en general podemos ver un mes de noviembre muy altista. Vamos a marcar el final del mes, sería el 30 de noviembre y al menos podríamos tener ese primer impulso para ganar fuerza a lo largo de diciembre y en enero al menos llegar a nuevos máximos locales o en enero, febrero, marzo llegar a nuevos máximos históricos. Ya sabéis que mi target de 10 dólares a final de ciclo sigue en pie y que es cierto que puede cumplirse, puede no cumplirse y puede que tarde más meses, menos meses. Lo importante es tener paciencia y si no se cumple o si creéis que no se va a cumplir, pues tenéis que tomar vuestras propias decisiones porque si no vais a estar dependiendo de otros para vuestro destino financiero y es una de las peores decisiones desde mi punto de vista a nivel de finanzas personales. Tenemos que tomar nuestras propias decisiones, es cierto que tenemos que escuchar la opinión de otros, pero no nos podemos dejar llevar por la opinión de alguien que efectivamente está tratando de explicar todo pero que no tiene un contrato con vosotros, que no estamos en la misma comunidad a nivel de que si yo gano dinero, otro puede perder dinero y si yo pierdo, otro puede ganar. Entonces, por favor, haced vuestra propia investigación a nivel, por ejemplo, de entender los productos de Ripple, los productos del ecosistema de XRP y qué soluciones existen, qué problemas se solucionan y por supuesto necesitáis ir poco a poco profundizando en estos temas, al igual que lo necesito yo, al igual que lo necesita cualquiera en el mundo cripto. Poco a poco vamos aprendiendo y poco a poco vamos profundizando en estos temas que son tan interesantes y a la vez complejos. Muchas gracias por seguir ahí, si os ha gustado el vídeo, dadle like, dejad un buen comentario, estad suscritos dándole a la campanita de todas las notificaciones para recibir un aviso cada vez que publique un nuevo vídeo. Un abrazo, debajo tenéis el link a Telegram y el link también a mi Instagram, donde voy publicando actualizaciones y donde voy comentando temas que creo que son de interés para todos y por supuesto también vamos a hacer quedadas, vamos a ir aprendiendo juntos y vamos a investigar, buscar nuevas oportunidades dentro y fuera del mundo cripto. Así que debajo los links en la descripción. De nuevo, un abrazo y nos vemos en el próximo. ¡Gracias!